Vamos con el primer corral, lote 1, son 7, la vaquillona, no cría el pie, hay 6 hembras y un macho, puras controladas, paridas por brigadier, paridas por brigadier, ya las conocen, ya saben el resultado de la genética que lleva la pastoriza. Así que aprovechen, los que han venido a comprar, los que tengan que poblar, repoblar, aprovechen o mejorar su rodeo, ahí tienen la oportunidad única de un trabajo de muchísimos años que lo pueden arreglar en poquitos minutos. Ahí está el lote 1, caballeros, ponemos en venta el primer lote de vaquillonas excepcionales, vendo la pieza, lo que pisa voy a vender, la pieza, tanto la vaca, tanto el ternero, tanto la vaquillona, tanto el ternero. Lo que pisa vendo, que me dicen para abrir el primer lote que vale, ¿cuánto le ponemos el primer lote? ¿Qué dicen para abrirla? Rapidito, clase, calidad de sobra, un lujo, genética además, muchachos, con todas estas cualidades, tenemos que estar hablando de 40.000 pesos el primer lote. ¿Quién dice los 40.000 pesos para verlo? ¿Quién dice los 40? 40, 38, 35, vale 35.000, lo que ustedes digan, muchachos, abriéndola, tiene que ver, 30.000, 30.000 pesos y va, 30.000, 30.000 pesos y va, 30.000 pesos, yo veo, se va a la pieza, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 35, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, no, 36.000, ¡Mira ya! ¡Una! ¡36 mil! Rubén, ¿dónde está? Que no lo veo. ¡36 mil! ¡37! ¡37! ¡37! ¡No! ¡36! ¡Una! ¡36 mil pesos! ¡Dos! Y esto es el primero de usted. ¡No lo espero! ¡No! ¡37! ¡Rubén! ¡37! ¡No! ¡36! ¡Una! ¡36 mil pesos la pieza! ¡Dos! ¡Y en 36 mil pesos fue!